Las leonas de ese león ¿Son más sensual? Así es, más sensual Es que, mira, depende también del clima Depende también de su condición hormonal De todo su sistema hormonal Que cambia y varía de humedad Mi Pauli, vete, no Mi Pauli, no No, 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 tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila No muevan, no muevan, no muevan No muevan, no muevan, no muevan No muevan, no muevan, no muevan No muevan, no muevan Tranquila, amor mío, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Ya, 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 ya No pasó nada, no pasó nada Miren, déjenme contarles Es una cachorra, tiene seis meses de edad Le gustan los niños porque todo lo que tiene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!